Degrado Degrado Sí Degrado 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 Sí Plasma Sí 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 Degrado Sí Degrado Sí Degrado Sí Degrado É Degrado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 Ahora voy, voy, degrado, ahora ¿Mande? Ahora, ahora, degrado, si Degrado, ahora voy, voy Ahora, ahora, esto, voy Ahora, ahora, esto Voy, voy, degrado Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Degrado Ahora, ahora, ¿Mande? Santiago ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Voy! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.